Mujeres, además, inicia acciones legales, la Sirio contra Elizabeth Bernassi. Pregúntate, no te molestamos. La Bernassi la trató de gato a Jessica Sirio. Escándalo en puerta. Sabiendo que ustedes trabajan. La trataron de gato a la modelo Vedette, ahora cantante. Siempre me pareció, la nena me pareció una persona súper talentosa, de verdad, y me encantó. Habla de la negra Bernassi. ¿Cómo fue esto, Paula? Elisa Bernassi tiene su programa en la Rock and Pop y allí suele hablar de las distintas chicas que hay del momento. Habló de Jessica Sirio y siempre se refiere a ella como tratándola de gato, por lo menos es lo que a Jessica le habría molestado. Por eso, hace 10 días, Jessica había tomado la decisión de iniciar una carta documento, de enviarle una carta documento que ya recibió Elizabeth. Es una pagada porque sinceramente la admira como profesional. Ella la admira, pero la negra la afogó. En instantes te tirás todo el escándalo. Impresionante, 102 años plus. ¿Cómo está el pozo? ¿Sigue creciendo? Se va a hacer un pozazo y se lo llevan ustedes, ¿eh? Van a llevarse mucha plata. Manden infama al 22122, si no marca asterisco, 22122. Ahí, nunca estuvo. Ahí está. Vamos directamente a ver a Jessica Sirio. La negra Bernasi es joda. Como es ella, la trató de gato. Jessica la escuchó, no le gustó nada a la Sirio. Y le manda carta, carta, documento. A ver. No te molestamos. ¿Qué te parece que la negra ande diciendo una cosa así como que ustedes son gatos? Esas cosas, sabiendo que ustedes trabajan y rompen el alma. Mira, la verdad no me parece nada. Sinceramente, antes de escuchar eso, siempre me pareció... La negra me pareció una persona súper talentosa, de verdad. Y me encantaba escucharla. No sé de escuchar mucho radio, pero las pocas veces que la escuché me mataba de risa. Y me súper divertía. Y la verdad es que me dolió que una cosa así sin conocer a una persona. Y eso es todo lo que te voy a decir. Después están manos de mis abogados y de Leís Amón, que bueno, están cartas. Está todo en manos de sus abogados. Porque sí, ni nada, cuando no me conoce y es una pavada. Porque yo sinceramente la admiro como profesional. Jessica, la admira. O menos de mi persona, no sé. ¿Le mandaron carta, le mandaste carta documento ya? Le mandaron carta documento. Ya le mandaron carta documento. Ok, gracias, Jessica. No, de nada. Chao. Y así se iba. Jessica Sirio, ¿está dolida? Y a Elizabeth Bernazzi le llegó efectivamente la carta documento. Lo comentó también en la radio, otra de las tardes. Y lo que dijo, en alguna manera, y a su modo de humor, como es Elizabeth, y en respuesta a esta carta documento, es que le había llegado, pero que bueno, que ella cree que es gato y que ser gato no está mal. Y que ella no lo dice en modo de que ella se ofenda, porque para ella ser gato está buenísimo. Ok. Jessica se sintió afectada, por eso le envió la carta documento, ¿no? Porque estaba su nombre en juego. ¿Pero pierde trabajo por esto? Los gatos, ¿eh? ¿Pierde trabajo por esto, Jessica? No, no creo que pierda trabajo por esto. Pero tiene que defender su imagen de repente. Pero tiene que tomarlo también en sentido de un humor. La negra, además, sí tiene su humor y hace ese tipo de programas y hay que comprenderlo también, ¿no? Bueno, si bien todos sabemos que hay gente que trabaja de gato en el medio, pero que te apunten así a una persona, seguramente, obviamente, la imagen queda dolida, ¿no? ¿Cuánto cobran estas chicas? Ya, como yo. A mí me hicieron que eran cumbas. No sé si ya saben cuánto cobran estas chicas. ¿Cómo cuánto cobran, pará, pará, pará? ¿Cuánto cobran las chicas? No, 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 no. No, porque hay modelos que siempre se abren. ¿Vos vas a decir que cuánto cobran estas chicas? ¿Qué querés decir? ¿Algo de Sirio? No, no, de las modelos que... A ver, hay muchas chicas que son gato, ¿cierto? Ay, esa es la realidad. Que trabajan en el medio. Pará, pará. ¿Vos decís que hay muchas chicas que hacen gato? Te puntualizé, entonces. No, bueno, por eso. A ver, hay muchas chicas que son conocidas y que no y que lo quieren ser y que trabajan de gato, que hacen gato. ¿Y está mal eso? No, por eso, pero quiero saber el precio. Están los rumores siempre. Hay chicas que sí, seguramente trabajan de esa manera. ¿Vos sos modelo, Sole? Hay chicas que no. ¿Vos sos modelo? Sí. En el mundo de las modelos, ¿saben quién trabaja, quién cobre, quién no? Y siempre se sabe, en la interna se sabe. La realidad es que basta de generalizar, por favor, voy a defender al rubro, chicas. Pero dicen, por ejemplo, que hay una agencia que tiene dos listas, que hay una agencia muy conocida que tiene dos listas. Las chicas que trabajan de gato, podríamos decir, las que solo trabajan de modelo, ¿es cierto? Cada una hace su elección, que las hay, las hay, es así. ¿Por qué generalmente todas las modelos se quejan de que no pueden llegar a fin de mes, de que tienen autos baratos? ¿Y por qué le tienen tanta envidia a por ahí las chicas que son más mediáticas, que tienen un super auto y que siempre está como esa sombra de que trabajan de otra cosa? Mirá, la interna está, Santi, es la realidad. Cuando empezás como modelo, la que empieza no gana grandes sueldos. La realidad es esta, tiene que hacer muchas campañas. ¿Cuánto gana un modelo por desfile, Sole? No, no, por desfile se cobran mucho. ¿Pero cuánto fue? O sea, de mil para arriba, todo ese rango, lo que puedas, o sea, mucho más. Depende de la persona. Veinte, depende de la persona. Cinco, también empiezan por quinientos pesos. Podés tener tu audio privado, o sea, así, por ejemplo, ¿no? Pero podés comprar tu Mini Cooper en un mes de trabajo, ¿no? Hay arreglos de canje, también hay precios de auto móviles. ¿Vos sumas tenés Mini Cooper? Yo no, tengo un auto más chiquito parecido. Se recuerden, tienen que enviar el Fama al 22192, sigan sumando puntos.